Caminando por la calle voy, con mucha alegría y gozo Porque siempre a su lado estoy, todo el día y es muy asombroso Vemos mi gente linda, por ti, por mi porco, mi maldad Por aquellos que están muy mal, por esa peste tan corta Por aquellos que están muy mal, por esa peste tan corta Vamos a tener el gusto entonces de compartir con el señor Mardoqueo Vázquez Bienvenido a Canal 13 Multivisión Cuéntenos un poquito, pues, cómo nace esta canción que lleva por título Guazacapán, Tierra de Cristo Muy buenos días a todos, esta preciosa mañana Quiero agradecer primeramente a Dios y a Canal Multivisión Por el apoyo que están dando, verdad, hacia este tema muy precioso Recuerdo que una mañana siempre me gusta tocar mi teclado No hay ni un día que yo no pueda dejar de tocar mi teclado Y resulta que una mañana empiezo a escribir estos preciosos versos Con la situación que estamos viviendo, verdad Y, pues, este canto habla de poder animar a nuestra gente linda Toda nuestra gente linda guatemala Orar nosotros como cristianos, pues, siempre estar orando El señor nos ha pedido que oremos sin cesar Y animar a toda la gente para que estemos en comunicación con el señor Y también, pues, poder llevar ese mensaje, verdad Ese mensaje a toda nuestra gente linda Y decirle que Guazacapán está cubierto con la sangre de Cristo, verdad Esto es para todos ustedes Bueno, don Margot, cuéntenos un poquito más Queremos saber, pues, en detalle, pues, qué estaba haciendo usted en ese momento Cuando se le ocurre escribir, pues, la letra de esta canción Y todo el proceso, pues, en que lleva la música Y todo el proceso, pues, que lleva esta canción Quiero decirle que, gracias al apoyo de mi familia, de mi esposa y mis hijos Pues, yo estaba cantando mis cantos normales Que estaba ahí abajo, vea, en mi cuarto que tengo ahí Para poder hacer mi música Y ellos me animan Mi hija me dice Papá, ¿por qué no escribe un canto? ¿Por qué no hace una letra? Y también mi esposa, verdad Y me animan Y entonces, empiezo yo a escribir estas estrofas Habla del gozo que hay cuando usted va caminando sobre las calles Usted va ahí muy gozoso Pero ahora, si nos damos cuenta Hay unas horas donde, por el toque de queda Hay unas horas que todo se queda bien silencio Aquella, aquella Aquella tranquilidad prácticamente, verdad Pero, y habla de este canto, dice Caminando voy por la calle Voy con mucha alegría y gozo Porque siempre a su lado estoy Todo el día Y es muy asombroso, verdad Entonces nos habla Nos lleva al mensaje Que un día esto pasará Y vamos a caminar siempre nuevamente Felices, verdad Contentos Alabando a nuestro Dios E invitamos a toda la gente Como les decía Que oremos, oremos todo Por toda nuestra linda Guatemala Por nuestro pueblo Guazacapán Y nace Y empiezo a escribir Y a meditar Digo yo Este Cómo hacer Cómo animar a la gente Cómo decirle Este Nosotros como músicos Pues Nace en nuestro corazón Y poder unir Esas Como cuando uno está platicando Y decirle a una otra persona Oremos Oremos por mi pueblo Por Guazacapán Oremos Entonces Pero nosotros lo hicimos cantado Entonces venimos Y empezamos a escribir Como que está platicando Con otra persona Y empezamos a escribir Las líneas Ahí Y a unir las palabras Y gracias al Señor Porque empezamos a encontrar También Este Palabras Que Que concuerden Que rimen Para que puedan Decir Por ejemplo Yo digo Esto pronto ya pasará Porque victoria a Jesús dará Entonces Son unas palabras Muy preciosas Y vengo Y después subo con mis hijos Y les empiezo a decir Mira Escuchen esto Y ellos me dicen A veces me corriguen Porque me dicen Mira papá ¿Por qué no le pones esto? Más acá Y nos vamos apoyando ¿Verdad? Después empiezo a hacer La música Bueno ya estando la letra Empiezo a hacer la música Y a ver cómo ir coordinando Y Empiezo Con el Fue aquello que empecé Con el coro Empecé con el coro Y empecé a hacer el coro Y digo Bueno no te preocupes Guazacapán Recuerdo que antes Nuestro Guazacapán Si ustedes También han escuchado Que se llama Le decían antes Tierra de Brujos Guazacapán Tierra de Brujos Pero luego Gracias a nuestras autoridades Ahora en Guazacapán Dice Guazacapán Tierra de Cristo Se han visto mensajes ¿Verdad? Ahí en Entonces Ahora digo yo Bueno ahora Guazacapán Entonces Tierra de Cristo No vamos a ponerle Tierra de Brujos Guazacapán Tierra de Cristo ¿Verdad? Sus tierras lindas cubiertas Están con el poder Del Señor ¿Verdad? Entonces Ahí nace Y empiezo a hacer el coro Y mi hija lo graba Y empezamos a hacer Movimientos ahí Pero no me falta El cuerpo Me falta el cuerpo La canción Y empiezo a hacer El cuerpo La canción Y ya después Empezamos a hacerlo Bueno Nació Y luego Bueno ahora ¿Qué hacemos? Para poderlo Para poderlo Grabar Y que todo salga Muy bonito ¿Verdad? Entonces Bueno visito a un hermano De aquí arriba Hermano Dieter Gracias hermano Dieter Yo sé que me vas a ver Ahorita Y si ves la noticia Pues aquí con nuestros Amigos de Canal Multivisión Quiero agradecer Personalmente también A Dieter Porque me apoyó También Y me prestó Su estudio Hicimos Lo que ahora Va a estar sonando Y queremos decirle También que Ya está sonando En radio Estéreo Restauración También ya ahí Le enviamos Este canto Y ahí está sonando Y invitamos A toda Nuestra gente Nuestros pueblos vecinos Guazacapán Para que puedan llamar Y puedan solicitar El canto Esperamos que Su apoyo Que nos apoyen Nosotros como Como compositores Como cantantes Pues el apoyo Es muy importante Entonces Invitamos a todos Para que nos puedan Apoyar Y puedan llamar A la radio Y poder solicitar Este canto Se llama Guazacapán Tierra de Cristo Bueno quiero ya ¿Cuánto tiempo Dedicarse? ¿Cuántos años Dedicarse? Quiero aprovechar Gracias por Dame esta oportunidad Quiero aprovechar A Darle gracias A mis tíos Mis tíos Que me indujeron A la música Siempre En cualquier entrevista Que he tenido Pues siempre Menciono a mi tío Horacio Que en paz descanse Mi tío Horacio Me empujo Y dice No hombre Yo quiero que Venite Aprender la música Y empecé Como Como quizá Tenía unos 10 años 10 años Empecé a cantar Empecé a tocar Primero Empecé a tocar Los bajos De la marimba Le llaman Toqué marimba Y Después me Pasaron a otros puestos Iba aprendiendo Gracias a Toda mi familia Mi tío Efraín Mi tío Ovidio Que en paz descanse Mi tío Raúl Ellos fueron los que me Y gracias también Muy especialmente A mi papá También Que mi papá Me daba la oportunidad Y siempre me decía No vayas a A trabajar A otro lado Sino que Edicate a la música Dice este canto Así No te preocupes Guasacampán Porque eres Tierra de Cristo Sus tierras lindas Cubiertas están Con el poder Del Señor Que es Cristo Jesús Vamos a hacer La mascarilla Para que salga mejor No te preocupes Guasacampán Porque eres Tierra de Cristo Sus tierras lindas Cubiertas están Con el poder Del Señor Que es Cristo Jesús Somos Canal 3 Multivisión Reportaron para ustedes Oscar Esquite Y William González